Trueno, cañón y golpe, serenatero, cuatro guinaldos y cintas de parrandero Caracas, matracas, comparsa de la Navidad Merengue, monengue, faroles para mi ciudad Caracaracas, caracaracas, flor de trinitaria, doña cuatricentenaria No me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu pluma, para que parezca que yo soy de aquí Trompo, patín y vuelta de perinola, cola de papagayo con su cabriola Caracho, muchacho, granujas de la calle real Chiquillo, tampillo, estampa de la capital Caracaracas, caracaracas, flor de trinitaria, doña cuatricentenaria No me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu pluma, para que parezca que yo soy de aquí Trote que se trasnocha junto a mi esquina Un carretón con mieles en serpentina Isleño, risueño, cachimba de felicidad Que planten, marchantes, perfilas junto a mi ciudad Caracaracas, caracaracas, flor de trinitaria, doña cuatricentenaria No me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu pluma, para que parezca que yo soy de aquí Puro de agua de plata que se desliza Chaperón de las niñas que van a misa Escuche, catuche, trilingo barco de papel Chulina, neblina, paisaje del amanecer Caracaracas, caracaracas, flor de trinitaria, doña cuatricentenaria No me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu pluma, para que parezca que yo soy de aquí